Más de 270.000 cienfuegueros deben ir a las urnas en la jornada de votación, en la cual abrirán 735 colegios, incluidos los especiales, que estarán ubicados en hoteles, hospitales y en puntos de la autopista nacional. Durante un mes se trabajó en la primera capacitación y a partir de este primero de marzo comenzó una segunda para todas las autoridades que se vinculan a las elecciones. Las mesas electorales están conformadas por amas de casa, campesinos, maestros, obreros, profesionales, pero destacan rostros jóvenes y la presencia de la mujer. En el municipio de Cumanayagua, el más complejo por su relieve montañoso, ya están previstos colegios especiales y los sistemas de comunicación muy bien organizados, con el objetivo de mantener la información requerida de las diferentes partes durante la jornada electoral. Como es costumbre en estos procedimientos, las personas mayores de 60 años que no puedan asistir a las urnas y lo deseen, le llevarán la boleta hasta su hogar. Los candidatos cienfuegueros al Parlamento cubano representan la mayoría de los sectores de la sociedad como ejemplo del más genuino derecho de elegir y ser elegido. Yusniel González Hernández, Noticias U.